Para nosotros es de un agrado presentarles este evento con único fin de que todos los que estamos aquí lo disfrutemos a lo grande. Desde ya, disfrútenlo, lo estamos haciendo en nombre de nuestra querida patrona Santa Ana. Hoy Dios nos ha regalado otro día más de vida, otro año más, que tenemos la oportunidad de convivir. Y hoy, que este día sea de una convivencia familiar. Allá al fondo de la parroquia estamos viendo la bea y consagrada imagen de nuestra patrona Santa Ana. Y por qué no decirlo, San Juan. Un regalo para el pueblo de Chihuahua. Hoy en su día, en estas festividades, escuchemos. El libro de la parroquia mental de aquí en Chimaquitango, llamado La Ibría Chimateca. Con esto podemos decir, con esto damos inicio a nuestra actividad del día de hoy. No soy antes, agradecerle al Todopoderoso por darnos esta oportunidad. Señor Dios, no tenemos como pagarle todas las bondades y las misericordias que nos has dado. Pero de una manera especial, estamos tratando la manera de que tus hijos hoy, lo disfruten en familia, este gran evento. Padre, solo te suplico, que en todas las mesas no faltes hoy. Que en todas las mesas estés con cada uno, con cada chimalteco, con cada chimalteca. Patrona Santa Ana, tú que siempre has intercedido por nosotros, te jugamos y te pedimos tus ricas bendiciones. Hoy, en este día y en todo el año. Quiero agradecerle también a los patrónos de Boquín, por ser un esposo ejemplar para cada uno de nosotros y nos da motivo de seguir adelante. Hoy, estamos muy agradecidos y muy orgullosos de ver y ser parte de estas culturas de Guatemala. Guatemala, siempre lo hemos dicho, cuantos no nos envidian por ver esta tradición en nuestra, muy propia de aquí de Guatemala. Porque en otros países no lo hay, solo nosotros tenemos la dicha de ver estos espectáculos y sin pagar un solo centavo. Gracias a todos los sacerdotes que hoy amablemente han venido a visitarnos acá en Chimaltenango. Como lo es, a los vidos, Gonzalo de Vía, que estamos viendo su ingreso hacia la sacristía. Gracias Padre, Dios le ha de bendecir, Dios le ha de bendecir, muchas reflexiones. Porque lo decimos también, en una forma especial, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ya nos honran en su presencia. Para mí es un honor de tenerlos acá, en esta plaza cívica, un bonito lugar, donde todo hoy nos hermanamos, donde todo hoy nos podemos estrechar la mano y decir, gracias, mil gracias, Chimaltenango, por siempre vivirá. A pesar de los empates del tiempo, pero siempre ha salido adelante. Gracias, mil gracias. También quiero agradecer a los jóvenes que ya están haciendo su presentación. Hoy, ni no lo están haciendo a tipos personales, lo están haciendo en nombre de nuestra querida Patrona Santa Ana. Muchas gracias, muchas gracias, jóvenes. Vale la pena el tiempo perdido, si se quiere, pero hoy lo están demostrando con ese vistoso baile que hoy estoy realizando en las malas tiempas de trabajo con nosotros. Muy agradecido. Quiero agradecer también, estamos viendo el ingreso de la invadía patroquiana. La imagen de nuestra Patrona Santa Ana, tal vez alguien diría, porque hay tantas imágenes, pero hay motivos que como cristianos deberíamos de tener. A una réplica de esto en nuestros hogares, para recordarnos que tenemos un patrón, que tenemos una patrona, ¿verdad? Tal vez alguien diría, no son dioses, de veritas que no son dioses, de veras que no son dioses, pero tampoco los adoramos, porque no es el objetivo de nosotros como cristianos, sino que la única forma que hacemos es regirles un homenaje o la trayectoria de su vida. Y yo quisiera que cada uno de nosotros nos interesáramos más de la vida de San Juan y la vida de Santa Ana. Para que todo sea esto, para que nosotros nos damos cuenta de quiénes fueron y quiénes son. Y por qué llegaron a ser santos, y por qué llegaron a ser los procesores de cada uno de nosotros. Solo la única forma es ingresar y ver cómo es eso, cómo ver eso, porque es la única forma. Queremos rogarles a los jóvenes, mientras que terminen de salir nuestras veas, imágenes, ya casi va siendo su ingreso. Y también queremos agradecerles a la Compradía Parroquial y a sí mismo hacerles la admonitación para el octavario que se celebrará dentro de ocho días. Y según información ellos nos dicen que la Santa Mesa va a ser a las siete de la mañana. Y como buenos cristianos deberíamos estar nuevamente a la celebración de la Santa Eucaristía, ya que ese día también, esta vez Consagrada Imágenes nos estará recorriendo las calles de la zona 3, como también de la zona 4. Muchas gracias. Muchas gracias, yo sé que el esfuerzo que hace la Compradía por cada uno de nosotros es mucho, es mucho, pero Dios es el único que puede pagar. Porque no lo están haciendo así con personal, sino que lo están haciendo a través de nuestras queridas imágenes. Muchas gracias, le rogamos un poco paciencia a nuestros compañeros bailadores, ya que nuestras imágenes... han terminado, han terminado de abandonar este... Y desde yo muy agradecido, que el Señor les bendiga, feliz día, disfrutémoslo, cosémoslo, como podamos hoy. Y aunque sea una taza de agua pura, nos tomamos, pero tomémoslo con todo cariño. Y tomémoslo hoy en familia, en honor a nuestra patrona Santa Ola, y a las que podamos, compañera, lo mejor, desde ya buen provecho. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. 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 Algo. De lo más reciente siempre por ustedes con cariño. 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 Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice que calor, que calor, que calor tengo Que vamos hoy, que ritmo tengo Y ahí, de ahí, de ahí, de ahí Es Benito, Es Benito Ese peneíto, 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 peneíto Así se baila, la tabla del compite Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que bajo soy un tirito tengo Tómate, ómate, 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 Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me lleva a la bahía Y que me dice, mira, mira que me dice Que calor, que calor, que calor tengo Que vamos hoy, que ritmo tengo Ahí, 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 ahí En ese pereíno, en ese pereíno, en ese pereíno, 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 pereíno Venga josa, para josa, la más sabrosa, su mariporqueza El aplauso de mi gente, venga el aplauso para los amigos del convite, el aplauso El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, muchas gracias Mi gente bonita, los que se la están pasando a lo mejor, muchas gracias por los aplausos Somos ustedes muy amables, allá la gente en casita, muchísimas gracias Desde Chimatenango, para toda mi Guatemala Y para todo el mundo señores, Discovery Producciones, en vivo Bienvenidos siempre a los visitantes, bienvenidos a Cosar lo Bonito Nosotros seguimos, seguimos con más música para bailar, los amigos del convite Muy bien, llegó el taxi Pero con quien, con la pegajosa ¡Sí, señor! Sabroso, pegajoso Yo lo consigo un taxi, el camino hacia el club Yo lo consigo un taxi, el camino hacia el club Me lo paro, me lo paro, me lo paro, me lo paro Y yo para todo, me lo paro, ya yo la mire Yo, yo, yo le paro el taxi, yo, 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 yo le paro el taxi Si ya está pa' la ciudad, ya no me importa que está en casa Si no me importa si está lleno por ahí Yo, yo, yo le paro el taxi, yo, 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 yo le paro el taxi Y no me importa si está lleno por ahí Lo que quiero es que está solo para mí Yo, yo, yo le paro el taxi, yo, 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 yo le paro el taxi Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no Ella sabe de todo, no, 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 no En el taxi La conocí, caminando por el parque Está más sexy Pero está sexy Que por poquito enrollamos a mi tibó y chojamos el taxi En el chofer El pendejo, oye, mira a esa mujer Esa dora, dora, que dora Pero tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Y saca chula Lola Compañera de mula Y no le tienes duda Ella le saca todo el jugo a la uva Ella se vino, si ella se vino ¡Uepa! Bienvenidos amigos, bienvenidos amigos de Discovery El personero de Discovery Bueno, bienes Bueno, oja Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Yo la conocí en un taxi En camino hacia el club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Yo la conocí en un taxi No me importa que es el taxi No me importa si es el taxi No me importa si es el vino por ahí No, yo, yo le paré el taxi Yo, 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 yo le paré el taxi Yo, 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 yo le paré el taxi To do 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 Y todos arrollamos a un tipo y chocamos el taxi ¡Era el chujero! El que dijo, oye, ver a esa mujer Esta dura, dura, que dura Pero tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, dice que chula, lula Compadera me mola Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la huma Ella se vino, si ella se vino Para todas las chicas que hacen vino ¡Rico! ¡Rico! Muchísimas gracias, Chimaterago Muchísimas gracias ¡Feliz Feria para todo el mundo! ¡Venga, josta! ¡Júranme lo que no! ¡Otra vez! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me tienes abandonado! ¡No me quieres ni hablar! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me siento desesperado! ¡Pues te quiero! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me bloqueaste en el Face! ¡En el Twitter creo también! ¡No contestas sin tu ser! ¡Creo que voy a enloquecer! ¡Loco, loco! ¡Gritaré! ¡Ey! ¡Mi amor! ¡Predes tu ser! ¡Ey! 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 ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me tienes abandonado! ¡No te quieres ni hablar! ¡Mi amor! ¡Dónde estás! ¡Que no te miro! ¡La primer pareja! ¡La primer pareja! ¡Así se baila! ¡Dónde está la segunda pareja! ¡La tercera pareja! ¡Hasta la última pareja! ¡Ey! ¡Pané! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me tienes abandonado! ¡Pues te quiero mirar! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Me entiendo desesperado! ¡Pues te quiero! ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mi amor! Si te fuiste a Nueva York A la China o a Japón ¡Mándame en Whatsapp! ¡Mi amor! ¡Que sin ti sufriendo estoy! ¡Desde aquí te gritaré! ¡En mi amor! ¡Vendé tu ser! ¡Ey! 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 ¡Seguimos siendo la pegajosa! ¡Su maripa, orquesta! ¡Vamos a la ciudad de Cinelli! ¡Para ti! ¡Discovery! ¡Bienvenido compadre! ¡Bienvenido! ¡El personero de Discovery! ¡Para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, puta! ¡Venga, puta! ¡La masa brosa! ¡Muchas gracias! 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 de San Antonio San Antonio, muchísimas gracias y gente de Quiché en la pista bailando señores vamos a complacer ahí la primer pareja San Antonio San Antonio Arriba los quichinenses Arriba Eso Lama Zapata La Pegajosa ¿Esto te llamas amor? ¡Sí, señor! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas ¡Ey, ey, ey! Para que te visite Me gusta mucho el baile Me subo a tu tubo Desagüe, te voy, te voy Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo a tu tubo Desagüe, te voy, te voy Y soy profesional ¡Ey, ey, ey! A dónde estás peinada ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas ¡Ey, ey, ey! Para que te visite Me gusta mucho el baile Me subo a tu tubo Me subo a tu tubo Desagüe, te voy, te voy Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo a tu tubo Me subo a tu tubo Me subo a tu tubo Sumo, 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 sumo Sumo, sumo, sumo Bajo, abajo Abajo, abajo 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 Un, dos, tres, cuatro ¡Arriba las manos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba las manos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Los viejitos Los abuelos, la familia Guzmán, los hermanitos La gota está peinada, vive donde trabaja Dime cómo te llamas, y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo en todo tu mundo Desargo en todo tu mundo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo en todo tu mundo Desargo en todo tu mundo y soy profesional La gota está peinada, vive donde trabajas Dime cómo te llamas, y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo en todo tu mundo Desargo en todo tu mundo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo en todo tu mundo Desargo en todo tu mundo y soy profesional Arriba mi gente del alquiché Paísanos Padma Rico Hey, hey, hey ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué pasó con el aplauso? Mi gente, que se sienta la alegría